Bueno, continuamos acá en el torneo infantil Fundación en la Academia Rolando Franco. Estamos con Raúl Junjan del Complejo Deportivo La Rubia, también está participando de este torneo. Y bueno, contento un poquito por el día que hoy tenemos, porque sabemos que muchos fines de semana tuvimos lluvia, pero hoy un hermoso día y la participación de las distintas academias acá en este torneo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es así, Toto. Un cordial saludo a todos los escuches de Alternativa. Realmente un placer nuevamente estar disfrutando de este hermoso día que nos ha regalado Dios. Y bueno, compartiendo con la gente aquí de Rolando Franco, la gente de Colonias Unidas un poco, haciendo acto de presencia con los chicos, con el entusiasmo un poco de los chicos que también nos contagian a nosotros. Y bueno, apoyando este torneo Fundación que realmente ha iniciado de la mejor manera, como te dije, un día espléndido, el entusiasmo de los chicos, hacen que realmente esto sea una fiesta al deporte. Y es lo que nosotros un poco buscamos también, ¿eh? A través de ellos, haciéndonos un poquitito eco de sus inquietudes, su entusiasmo, de esas ganas, ¿no es cierto?, de promover el deporte. Y bueno, así también estamos apoyándonos, nos acercamos con casi toda la delegación que pudo estar presente en este evento, teniendo en cuenta que también tenemos algunos chicos que hoy y mañana, también a la mañana, a la madrugada, ya parten rumbo a la capital, haciendo presencia en los torneos nacionales allá. Así que estamos de aquí para allá, pero muy contentos realmente, Toto. Muy contentos también por la inclusión de las distintas academias en trabajar en conjunto en estos torneos, ¿no? Sí, sí, exactamente así es, Toto. Justamente tenemos una pequeña primicia ya para comentar. Justamente estamos reuniéndonos con la gente acá, Rolando Franco, con el profe Miguel Rojas de Rojas, también de la otra academia y nosotros del complejo, que estamos organizando un torneo, queremos hacer un torneo internacional, aquí utilizando las tres sedes en las colonias unidas para nuevamente darle un empuje al tenis del local, ¿no? Que creo que es muy necesario, muy oportuno también, diría yo, ya que hay entusiasmo que están generando los chicos y también traspasar ese entusiasmo a la gente adulta, porque sé y sabemos que había un buen número de gente adulta que estaba iniciando, que inició en su momento el tenis, otros lo han dejado un poco de lado, otros siguen y bueno, tratar de rescatar a la gente que ha dejado un poquito de lado y entusiasmarle a esa gente que está vinculado un poco al tenis. Y por esa razón estamos justamente ahora en estrecha vinculación con esta gente, con Rolando, con Miguel Rojas, nosotros el complejo y tratar de organizar un torneo internacional que atraiga un poquitito el interés de nuestra gente otra vez y de los chicos también, Toto. Un poco hacer estos torneos, promocionarlo, es que atrae a la gente para que vuelva a jugar al tenis. Sí, por supuesto, yo creo que, como dije, acabo de decir, un momento oportuno también, teniendo en cuenta que Colonia de Unidas está pasando por una etapa linda del deporte, ya no solo como antes solamente el fútbol, ¿no es cierto?, o otras disciplinas conocidas en el ámbito local, sino que también el tenis que también se va arraigando ya, son cuatro años de proceso, casi todas las academias, la última la de Miguel Rojas que inició creo que el año pasado, pero se va arraigando el tenis, tenemos la primera camada de tenistas también que ya está surgiendo y está dando que hablar en el tenis nacional y los chicos acá, a nivel local, que vemos, recién estamos viendo, creo que las imágenes de las cámaras han captado un poquitito del entusiasmo y de la capacidad que tienen los chicos, es realmente espectacular y el entusiasmo que genera en nosotros y en los padres, así que creo que nosotros que estamos más vinculados como líderes aquí en el ámbito regional del tenis, bueno, tratar de seguir apoyando esto y buscando la forma y una salida a ir generando más atletas, ¿no es cierto?, y a la gente adulta que se vaya incorporando, que utilicen el tenis como también un medio de vía de distracción, así que con mucho entusiasmo realmente, Toto, esperemos que podamos llegar a buen puerto y sacar este torneo de la mejor manera posible. En el complejo de la rubia, ¿qué novedad hay, qué actividades se van a ver en el futuro? Y bueno, estamos en realidad ahora con un torneo regional, sabiendo que la Asociación Paraguaya es la Asociación de Padres de Colonias Unidas con la Federación de Canasena se han unido, sabemos que está haciendo un torneo a nivel regional ahora y nos toca justamente este fin de semana, se está jugando aquí en las colonias, en todas las canchas, incluyendo el complejo también. Hay novedades también acerca de un app que estamos analizando, todavía no es seguro, ojalá que se pudiese traer porque involucra una inversión bastante grande, pero estamos analizando si podemos traer ese app argentino, que sería un torneo del calendario profesional argentino. Si eso realmente se puede lograr y traer a Colonias Unidas sería algo realmente fantástico, ¿todo va por el factor recursos? Sí, 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 recursos por supuesto, porque como dije, en realidad es un movimiento, una inversión de este dinero bastante considerable, ¿no es cierto? Y lo que sí favorece es que es un torneo profesional y creemos que van a venir mucha gente de los países vecinos, el caso Brasil, la gente... ¿Esto incentiva al turismo también? Por supuesto, incentiva al turismo. Y bueno, estamos charlando desde cerca a ver qué posibilidades hay de traer, no es nada seguro, pero como me había preguntado sobre novedades, bueno, entonces estamos tratando de buscar la forma. Tratamos siempre de ir creando este tipo de eventos para realzar un poquitito el deporte aquí localmente, por así decirlo. Y bueno, y también en forma nacional, porque no te olvides que el pádel tuvo un gran empujón también aquí en Colonias Unidas, cuando tuvimos la primera cancha de blindex y eso también dio un gran empujón para que el pádel nacional hoy se sitúe donde está. Así que... Claro, desde luego, es muy importante. Y bueno, esas son las novedades más importantes que estamos teniendo hoy día. En el tenis seguimos trabajando, seguimos con los chicos que están dando que hablar a nivel nacional. Se viene el sudamericano de tenis también, donde tenemos a nuestro chico que es número uno hoy nacional, que presto también para competir, llevando los colores de nuestra selección nacional en Santiago de Chile. Una novedad muy importante también. Y bueno, seguimos tratando de ir creando eventos para así fortalecer nuestro deporte, Toto. Bueno, gracias y éxito, Raúl. No, por favor, agradecido soy yo cuando ustedes gusten.